Luna Si enamorada también de ti está No con tu luz no ilumines tu paz Que los celos matándome están Quiero ser un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y quedar prendido de tus labios Por toda una eternidad Luna Que vela tu ventana No sé si enamorada También de ti está No con tu luz no ilumines tu paz Que los celos matándome están Quiero ser un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y quedar prendido de tus labios Por toda una eternidad No con tu luz no ilumines tu paz 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 No con tu luz no ilumines tu paz